Arranca el 5 y 6 nacional, el pasatiempo número uno de todos los hípicos en Venezuela. ¡Lisa! Salieron al combate participantes, lenta la salida para Rompe Paradigmas, se queda en el último lugar. En el pique inicial que activa, toma el comando, coloca medio cuerpo en la punta, Mía Ragaxa, acción en el segundo lugar. En el tercero, la Barbie. En el cuarto, Legionaria con Manchega que viene para el quinto. En el sexto, Chantemun. En el séptimo, Madame Walker. Se queda en el penúltimo, Rompe Paradigmas. El último lugar para Pintoresca, del primero al último. Hay aproximadamente unos ocho cuerpos. Pasan el primer cuarto de milla en 23 segundos y dos quintos. Fuerte pelea por la primera posición que activa adentro. Afuera Mía Ragaxa, cabeza a cabeza. A continuación, la Barbie viene acechando la pelea. Acciona por una cuarta línea. Seguidamente, a unos seis cuerpos en el cuarto, Legionaria. Cuando giran ya la última curva, entran en la emocionante recta. Una tremenda pelea por la primera posición. Mía Ragaxa en el medio. Ahora surge por el lado exterior la Barbie. La Barbie con Robert Capriles. Tiene paso superior. Ya toma el control del evento. Abre uno, uno y medio. En el segundo, que activa con Mía Ragaxa. En el cuarto, Legionaria. Al frente, la Barbie. Va a ganar en forma contundente con Robert Capriles. Ahí, acoplado en la silla, ganó la Barbie. En el segundo, que activa. En el tercero, Legionaria. En el cuarto, arriba Mía Ragaxa. Luego, Madame Walker. Pintoresca. Rompe paradigmas. Echante Moon, el último lugar para Manchega. La victoria para la Barbie. Con Robert Capriles, que ahora sí llegó acopladito a la silla. Para la fotografía, Argenis Barrios. Check eso. En el cuarto, volvería a la silla.